¡Muy contento, muy feliz! Y estoy, la verdad que ha sido uno de los mejores días de mi vida y darle las gracias a los compañeros, al míster por darme esta oportunidad y ha sido un día muy bonito. Desde que empecé en la escuela de mi pueblo, todos los momentos bonitos, malos, se me pasan por la cabeza y la verdad es que todo el esfuerzo vale la pena cuando se vive en estos momentos. Y ahora a seguir. Me ha dado la enhorabuena, me ha felicitado y me ha dicho que nada, seguir así. Estamos para eso, entrenamos día a día para que si en algún momento el pellegrino nos necesita, pues estar ahí y hacerlo lo mejor posible. Y él ya sabe que nosotros entrenamos duro y estamos esperando la oportunidad para cuando él nos requiera.